Continuamos con más aquí en El Mañanero y vamos a analizar también lo que viene ocurriendo en nuestro departamento. ¿Qué pasa con la realidad social que se vive? ¿Con los bloqueos que está realizando la población? Invitamos hasta nuestros estudios al doctor Yamil García, gracias por estar con nosotros, senador electo de Comunidad Ciudadana. También al otro lado de la línea tenemos a José Yucra, él es representante de los interculturales del MAS. Aquí le damos también la bienvenida a este espacio. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Lita. Buenos días a Reduno. Buenos días a toda la población que desde sus domicilios y por las redes sociales sigue atentamente el desarrollo de la situación que viene atravesando el departamento y el país. José Yucra, buenos días. También lo saludamos a usted. Lo tenemos al otro lado de la línea. Muy bien, de repente en algunos instantes más lo tenemos ya en el estudio. Mientras tanto vamos a tener una comunicación vía teléfono para poder conocer el criterio respecto a lo que está ocurriendo en nuestro departamento y en el país. Doctor, estamos ya con el quinto día de paro en Tarija. En varios departamentos del país también se refleja este paro indefinido. En algunos va a comenzar desde ahora el indefinido. ¿Qué podemos decir de esta realidad que estamos viviendo los bolivianos? Evidentemente nosotros observamos que en el departamento de Tarija, al igual que en el resto del país, existe una movilización ciudadana. Escuchamos hace unos momentos declaraciones precisamente del señor José Yucra, en donde afirma de manera claramente ofensiva a la ciudadanía, diciendo que son grupos financiados por un imperio, cuando en realidad en las calles, y le invito al señor José Yucra a que recorra las calles del departamento de Tarija, a que pueda ver si los ciudadanos que están expresando su protesta están o no financiados por algún imperio. Nosotros observamos además que esto no obedece a ningún interés político particular. Esto es consecuencia de una serie de acciones gubernamentales que desde el año 2016 han desconocido lo más sagrado para toda democracia, que es el voto, la decisión popular. Por lo tanto, pues nosotros, en todo caso, esperamos que el gobierno haga una lectura de la realidad, tanto a nivel local como a nivel nacional e incluso internacional, y pueda generar las condiciones necesarias para restablecer la paz y la democracia en el país. Entonces, la gente que está realizando los bloqueos en las calles, ¿en qué momento podría ser financiada? Como ahora mismo le vamos a preguntar al señor José Yucra. Ellos están ahí bloqueando, reciben algunos refrigerios, ciertamente, de gente que también se organizaron para poder apoyar a estos grupos. ¿En qué podría ser este financiamiento? Sobre ese punto, hay que dejar en claro que toda afirmación en materia de información pública y también como servidores públicos o actores públicos, tiene que estar respaldada de un mínimo, por lo menos, de pruebas, de respaldos. Si la ciudadanía ha expresado su protesta acerca de los graves indicios de fraude, es ¿por qué? Porque ha encontrado papeletas, ha encontrado maletas en domicilios particulares, en Potosí, en Cochabamba, en La Paz, ha observado alteración de datos en cómputos, alteración de actas, y lamentablemente, pues, lo que indica el señor José Yucra, no está respaldada de ninguna prueba. Por lo tanto, hay que ser responsable con lo que se dice. Lo tenemos al otro lado de la línea, señor José Yucra. ¿A qué se refería usted con este financiamiento que tenemos? Bueno, ¿qué usted dice se hace en cada uno de los puntos del bloqueo? Me parece que todavía estamos con la conexión un poco clara. Vamos a conversar en algunos momentos, además, posiblemente, también, en algunos instantes más, lo tengamos aquí en el estudio a José Yucra de Interculturales del Más, para que también pueda respaldar todo lo que ha estado diciendo a través de los medios de comunicación. Bien, ahora sí lo tenemos. ¿Puede, entonces, usted explicarnos a qué se refería con el financiamiento que se hace por parte del imperio, como usted lo dijo, a este bloqueo que se realiza no solamente en nuestro departamento, sino en varios departamentos del país? Lo escuchamos, José Yucra. Los Estados Unidos, los Estados Unidos tienen un medio y ellos dan un golpe al Estado, ¿no? Los Estados Unidos es el que financia a nivel nacional a todos los comités cívicos, a todas las plataformas, está financiado económicamente, ¿no? ¿Y a quién, Parijá? ¿A quién, Parijá? ¿Quién es financiado ese gobernador? ¿Es el alcalde? ¿Es el director de la universidad? Entonces, ¿no nos va a venir a nosotros a tapar? ¿No son condonos? Es la verdad. Se ha encontrado, se ha hablado con funcionarios públicos que son amigos. Los funcionarios públicos están siendo obligados a ir a los bloqueos, se están viendo obligados a hacer las tomas de instituciones, la quema de instituciones para que haya conflicto y se demuestre que hay una sociedad que está, no es cierto, molesta. Y eso es una mentira. Si nosotros nos damos cuenta y les mostramos, y les demostramos con la documentación que tenemos con los videos que se han grabado en esos momentos de intervención, se han ido a la gente incluso sin todos, o a las casas particulares donde estaban las orquiles del MAS. O al Tribunal Supremo Nacional. Ahí vamos a demostrar que son funcionarios públicos y algunos universitarios que sí efectivamente han hecho todo ese vandalismo. Y eso es para mí. Es una institución pública, es de todo el pueblo, las oficinas de la documentación que se tienen en el fin. Y de lo mismo con las casas particulares que nada tenían que ver, han sido sacadas, han sido saqueadas, los materiales han sido quemados, los modelos han sido quemados, y todo eso nos hemos hecho una desesperación por parte de la derecha, por parte de la oposición, de querer conflictuar el país. Señor, yo creo que hacemos una consulta. No vamos a escuchar el enfrentamiento, no vamos a escuchar el enfrentamiento de puertos a puertos, pero sí vamos a hacer respetar nuestra idea, mucho enfrentamiento, y especialmente el voto mayoritario, son más de casi 3 millones de ciudadanos que no han dado el voto al presidente, una distancia de más de 10 puntos. Señor Yuska, la población le está preocupando, le está preocupando un aspecto importante en estos momentos, el presidente Morales se ha referido a un cerco, a nivel nacional, hoy los campesinos afines al más, también ya están en la carretera, entre Potosí y Oruro, y la población está preocupada por el desenlace que podría tener. ¿Usted qué opina al respecto? Y afírmenos también si este cerco va a ser una realidad. Sí, efectivamente, el día de ayer hemos estado comunicando con la Confederación de Interculturales y la Confederación de Campesinos. Efectivamente, se ha determinado allá en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, realizar un cerco, un cerco porque también la gente, la gente del campo, la gente quiere hacerse escuchar su voz, ¿no? Están haciendo un paro cívico al interior de la ciudad, pero es al determinado, efectivamente, hacer un cerco para ver si efectivamente daña o no daña un paro. Entonces, ahí seguramente se va a demostrar que la familia campesina, los interculturales, sí efectivamente van a hacer depender su voto, ¿no? Pero aquí hay algo muy grave que se ha creado, ¿no? y va a crear a Carlos Meza antes de las elecciones en los caminos que ha tenido y aquí en Tareja, recordemos, el último camino que ha tenido, ahí ya se ha hablado de desacato, ahí ya se ha hablado de desobediencia civil al pueblo, ahí ya se ha hablado de no respetar el resultado de las elecciones. Entonces, ella tenía ya preparado hace meses atrás esa coordinadora que ha nacido en el tema de la democracia, es una coordinadora para dar un golpe de Estado y eso es lo que no queremos que permitiera a los bolivianos. Doctores, José, estamos también aquí con el doctor Yamil García en estudios, queremos también escuchar respecto a la opinión que tiene respecto a este cerco que podría darse a nivel nacional, ya lo hemos visto desde anoche en algún sector del país, sin embargo, Santa Cruz está firme en que no va a permitir este cerco, además, la respuesta del presidente del Comité Cívico fue que gran porcentaje, la mayoría del porcentaje de alimentos salen justamente de Santa Cruz. Bueno, justamente nosotros hemos escuchado las declaraciones del presidente y candidato del MAS, en donde amenaza con movilizaciones y con cercar las ciudades. Nosotros consideramos que es al mismo tiempo bochornoso y preocupante que la primera autoridad política de todos los bolivianos esté amenazando a las ciudades con desabastecerlas. Nosotros observamos que este tipo de declaraciones no son para nada parte de un escenario democrático a nivel internacional. Ese tipo de afirmaciones solamente pueden provenir de regímenes que están precisamente bajo el autoritarismo. Nosotros esperábamos que desde el movimiento al socialismo se dé una explicación acerca de todo lo que se ha venido denunciando incluso a nivel internacional. Ha expresado una serie de observaciones tanto el ingeniero Villegas a nivel internacional el periodista Valverde y así en cada ciudad se están evidenciando una serie de hechos que demuestran que el voto tenía un determinado número que ha sido alterado después en el cómputo final. Por lo tanto nosotros como parte de la ciudadanía exigimos se aclaren todos estos hechos y exigimos precisamente que el voto se respete. Nosotros observamos que el señor Yucra así como todos los actores políticos del MAS quieren hablar ahora de respetar el voto cuando un 21 de febrero de 2016 el voto le dijo señor usted no puede repostularse sin embargo se ha utilizado una artimaña legal con presunción de constitucionalidad para poder burlarse de la decisión del soberano por lo tanto pues nosotros instamos a que el movimiento al socialismo no provoque las demandas ciudadanas y que en todo caso trate de justificar ante la población los gravísimos hechos que se han venido demostrando para terminar José Yucra le preguntamos usted cómo ve el desenlace cómo termina esta situación este conflicto que ahora se vive en nuestro país a ver primeramente es decir mucho roso a un a un debido a nosotros nos preocuparíamos mucho más cuando el comité cívico o la gobernación o las autoridades con este paro están perjudicando y están quitando el alimento de la boca a la gente hay mucha gente que vive el día hay mucha gente que tiene deudas con las entidades financieras y hacer un pago cívico en desmedo de esa gente eso sí es mucho roso ¿Cómo terminaría este conflicto? ¿Cómo podría terminar todo este conflicto en el país? De una manera obviamente de paz para que la población no sufra ningún riesgo y todo termine de la mejor manera ¿Cómo lo terminaría? ¿Cómo ve usted el final de este conflicto? Lo que se tiene que hacer es que las autoridades tienen que ordenar que se levante el paro cívico este paro cívico perjudica una vez que se levante el paro cívico efectivamente se va a tranquilizar todo no va a haber enfrentamientos no va a haber problemas ¿no? y también hay que pedirle a su jefe a Carlos Mesa de que no no siga mintiendo a la población ¿quién es el que ha creado el trauma de fantasma? ¿quién es el que ha manifestado ha hecho vente que el 83% del escrutinio era el 100% ¿cuál es el que se ha creado? había una diferencia en ese momento del 17% que era 1.678.000 votantes lo que faltaba escrutar él no ha tenido de conocer eso señor si no se levanta el paro cívico ¿qué pasará? ¿qué hará el movimiento al socialismo y nuestras autoridades nacionales si no se levanta el paro cívico al que usted hace referencia? bueno en ese momento nosotros el día miércoles tenemos una marcha igual de la misma forma así como ellos están perjudicando nosotros vamos a una marcha pacífica vamos a llegar de todas las de todas las regiones aquí a la capital y lo que vamos a hacer es hacer escuchar tener nuestra voz nosotros no vamos a ir a nuestro enfrentamiento pero si estamos dispuestos a defender nuestro voto eso si se lo decimos a todos vamos a defender nuestro voto estamos viviendo en democracia hay libertad de expresión hay libertad de pensamiento y eso es lo que vamos a defender muchísimas gracias por estar con nosotros en este contacto telefónico vamos a seguir nosotros pendientes de todo lo que se vaya realizando en el país también le damos las gracias doctor García por estar con nosotros y bueno estas son las posiciones en las que se encuentra el país y cada uno la mantendrá seguramente hasta que esto se pueda hasta que se pueda encontrar una solución bueno evidentemente nosotros estamos convocando a la resistencia pacífica lamentamos que como dice don Yucra nosotros no podemos ordenar que se levante el paro porque el paro es una medida que está tomando cada vecino cada ciudadano de manera absolutamente espontánea y ejerciendo su derecho a expresarse en todo caso nosotros esperamos que desde el movimiento al socialismo cesen con todas sus amenazas con todos sus mensajes de provocar conflictos mayores puesto que ello demuestra más bien desesperación y que no están observando que este movimiento es espontáneo y es absolutamente democrático muchísimas gracias gracias por estar con nosotros seguiremos pendientes para mantenerlo a usted totalmente informado de todo